Y como he dicho, hoy celebramos el tercer debate cuyo título es ¿Necesita la Unión Europea una transformación militar para convertirse en un actor estratégico importante? Es un tema importante y por lo tanto contamos con panelistas muy importantes. Esta mesa redonda, este debate, moderará el almirante Fernando del Pozo. En breve le daré la palabra y simplemente os diré que al final de este debate tomará palabra también Ignacio Cossido, que es del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, que es codirector junto conmigo de este proyecto y él clausurará estas jornadas que hemos tenido placer de celebrar aquí desde la Fundación FAES. Una vez más, ya quiero agradecer especialmente al Ministerio de Defensa por financiar este proyecto y poder decir que la Fundación FAES junto con el Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria ha contribuido en la medida de lo posible a debatir este tema importante sobre la seguridad y defensa de la Unión Europea más allá de 2030. Sin más, por favor, almirante Fernando del Pozo, la palabra es suya y estoy segura que os dejo en buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, señores y señores. Mi nombre, como han oído, es Fernando del Pozo y soy almirante retirado de la Armada Española. Y mi último destino en activo fue director del Estado Mayor Internacional de la OTAN y otros destinos anteriores fueron siempre en la OTAN. Hoy dejo, sin embargo, mi vieja gorra de la OTAN y me pongo con mucho gusto la de la Unión Europea. Porque han oído ustedes el tema que vamos a debatir hoy, que es ¿necesita la Unión Europea una transformación militar para convertirse en un actor estratégico importante? En este punto, me gustaría, antes de continuar, expresar mi agradecimiento no solo a nuestros invitados que han aceptado graciosamente venir a discutir este asunto, sino también, por supuesto, a la invisible, pero espero que numerosa audiencia, que sigue esto a través de Internet. No hay duda de que en un mundo cada vez con más actores políticos y estratégicos y más competitivos, cualquier intento de evaluar y mejorar la posición de un ente político, ya sea este ente, una nación o esa original y exclusiva organización llamada Unión Europea, requiere considerar la dimensión militar. Como dijo Federico el Grande de Prusia, la diplomacia sin fuerza es como la música sin instrumentos. Y él sabía mucho de ambos temas. Pues debemos de admitir que parece que la Unión Europea está tratando de interpretar esta imposible partitura. Lo militar no solamente es importante en lo cuantitativo para evaluar la posición de la Unión Europea en el mundo. Cuando las disensiones amenazan la siempre deseada unidad de la Unión Europea, en gran medida debido a las divergencias ideológicas entre los distintos partidos en el poder en cada uno de los Estados miembros, la apoliticidad de las Fuerzas Armadas, la doctrina común creada sobre todo en la OTAN, es verdad, son factores de cohesión cuya utilidad debería aprovecharse más para influir positivamente en el largo camino hacia una mayor Unión en la Unión Europea. Y no lo olvidemos, también es muy positiva la indudable confianza mutua entre las distintas Fuerzas Armadas Nacionales, paradójicamente cimentada en siglos de guerras entre las naciones europeas. Como dijo Marcus Junianus Justinus en el epítome de la Guerra Filípica de Pompeius Trobus, los europeos prefieren la guerra al descanso. Si no encuentran enemigo extranjero, lo buscan en casa. Para ser justos con Justinus, él se refería a los iberos, pero debemos admitir que es también un excelente retrato de todos los europeos. Para esta tarea de examinar la dimensión militar de la Unión Europea, la OTAN, la alianza militar más poderosa del mundo, debe ser considerada como referencia. A primera vista podría parecer que la OTAN está cometiendo el mismo error de tocar música sin instrumentos, ya que parece no tener fuerzas propias, sino solo las aportadas por las naciones aliadas caso por caso. Pero este juicio es engañoso. Primero y más importante, la OTAN tiene una estructura de mando permanente y potente, capaz de integrar y mandar en cualquier momento las fuerzas que proporcionan los aliados. Una estructura que, por cierto, se adapta continuamente a las circunstancias políticas cambiantes, a razón de una vez cada cuatro años más o menos en promedio, al menos durante las últimas dos o tres décadas que yo sepa. Al principio era más estable. También posee una considerable estructura de fuerza, compuesta por una serie de cuarteles generales dedicados y fuerzas permanentes en diversos niveles de alistamiento, como las Standing Naval Forces o Groups, e incluso tiene una fuerza pequeña, pero significativa, que esta sí es propiedad exclusiva de la OTAN, es decir, no proporcionada por las naciones, que es la fuerza AWACS y C3A Sentry. La Unión Europea, por el contrario, no tiene ninguna de estas cosas. Tiene que depender de lo que le proporcionan los Estados miembros, que no solo es las fuerzas, como la OTAN, de las que solamente han pasado al papel los modestos battle groups, y ninguno ha pasado del papel al mundo real, sino que tiene además que improvisar las estructuras de mando y de fuerza cada vez que decide intervenir, o, alternativamente, tomar prestados de la OTAN componentes de mando y control u otros elementos en virtud de los acuerdos llamados de Berlin-Plast, lo que proyecta una doble sombra sobre la autonomía estratégica de la Unión Europea. Digo doble sombra, porque bajo Berlin-Plast no solamente es necesario que el elemento prestado no lo necesite la OTAN para ese mismo u otro conflicto, sino que tampoco lo necesiten los Estados Unidos, cuyo dominio de la OTAN es muy poderoso. Que estas dos condiciones se cumplan simultáneamente cuando hay una crisis en ciernes o en desarrollo se antoja extremadamente difícil. Un ejemplo muy preciso de ello, pero no único, es el buque de mando y control USS Mount Whitney, con alojamiento y comunicaciones para un mando y Estado mayor capaces de conducir operaciones, no solo navales, del nivel de cuerpo de ejército. Está asignado por Estados Unidos a la OTAN y, desde luego, está comprendido en los acuerdos Berlin-Plast. ¿Tiene la Unión Europea esperanzas de tomarlo prestado si lo necesita? En teoría, sí. En la práctica, cero. Como vemos, la preocupación por esta famosa autonomía estratégica tiene sobrada justificación, aunque solo sea desde el punto de vista militar. Y es que la Unión Europea nunca desarrolló la necesaria estructura por debajo del Comité Militar y del Estado Mayor Internacional, que se establecieron en el año 2000 con clara reticencia de varios Estados miembros, incluyendo, debido a estas reticencias, la de otro modo inexplicable rareza de que el IMS, el Estado Mayor Internacional de la Unión Europea, no depende jerárquicamente del Comité Militar al que sirve, sino del alto representante. Una cosa extraña. La Unión Europea ha estado, pues, tocando la silenciosa partitura musical de la que hablaba Federico el Grande desde incluso mucho antes del Tratado de Lisboa de 2007, que fue cuando absorbió la organización de defensa Western European Union, que llevaba 8 o 9 años durmiente y la diluyó en su mucho más compleja maquinaria. Y esta inaudible música la ha tocado la Unión Europea aparentemente sin mucho daño para sí misma, confiando, con cierta razón, naturalmente, en su indiscutible reputación en asuntos diplomáticos, económicos, políticos y sociales. En una palabra, en el llamado poder blando o soft power. Y en, confiando también, en la íntima asociación con la OTAN. Pero acontecimientos muy recientes, en particular la decisión estadounidense de retirar sus fuerzas de Afganistán de una manera tan unilateral y caótica, que obligó a sus aliados europeos a hacer lo mismo sin preparación alguna, y la conclusión de una nueva alianza de seguridad con Australia y Reino Unido, OCRUS, tomando también por sorpresa a los aliados de Estados Unidos en Europa, sin olvidar que esto último se combinó con el incumplimiento de Australia de un contrato con Francia para una nueva clase de submarinos de ataque convencionales, SSK, que ahora será reemplazado por un nuevo contrato mucho más caro otorgado a Estados Unidos para construir submarinos de ataque de propulsión nuclear, SSN, ha traído nuevamente a los titulares de la prensa y foros especializados el tema recurrente de la relevancia de Europa en la competencia de las grandes potencias, la autonomía estratégica, y con ello los aspectos militares de esa relevancia, que podrían incluir el diseño de una organización de defensa europea. El hecho de que la OTAN y la Unión Europea compartan más del 70% de los miembros debería aliviar el problema. Desafortunadamente, entre los miembros compartidos hay quienes no creen en una defensa europea, algunos de ellos por la incómoda vecindad de Rusia, que hace a sus ojos preferible la OTAN como organización de defensa elegida, otros por motivos más complejos. Temor a la duplicación es la expresión que a mi juicio inapropiadamente surge con más frecuencia en el lado negativo de estas discusiones. Otro de los términos que a mi juicio incorrectamente se mencionan mucho hoy es el desideratum de las Fuerzas Armadas Europeas. Creo haber señalado que incluso si ese fuera el objetivo, si fuera lo deseable, aún hay mucho camino que recorrer antes de llegar a esas hipotéticas Fuerzas Armadas Europeas. Quisiéramos en esta mesa redonda tratar de identificar los factores que desde un punto de vista militar se podrían poner en juego para ayudar a resolver este problema. En particular, nos gustaría examinar qué elementos militares y organizativos podrían añadirse o mejorarse si se encuentra el consenso político necesario, claro, para que la Unión Europea disfrute de una autonomía estratégica mayor que hasta ahora, así como las dificultades que cada uno de ellos plantea para lograr su realización. Para este análisis o para inyectar otros elementos de discusión que consideren pertinentes, tenemos hoy con nosotros dos participantes con sobrada autoridad para hablar sobre estos asuntos. En primer lugar, le general d'Armé Bertrand Rangmadou, anterior jefe de Estado Mayor del Ejército de Francia. Nació en 1953 e hizo sus estudios en la prestigiosa Academia de Sensir, donde eligió el arma acorazada. Con el Regimiento de Cazadores Nº 2 estuvo en las operaciones de la crisis de Yugoslavia en el 91-92, donde, sin saberlo él, yo le vigilaba desde la mar en mi fragata Victoria y a donde volvió en 1996 mandando el segundo batallón de infantería de la I4 en Sarajevo. Mandó también la segunda brigada acorazada y participó como ganante de las fuerzas francesas en la operación Lycón, esta vez en Costa del Marfil. Ya de teniente general cambió el registro, siendo destinado como número 2 del Servicio Secreto Francés, la DGSE, donde estuvo cuatro años combatiendo el terrorismo en muchas partes del mundo. En 2011 fue ascendido a general del ejército y nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército. Hasta 2014 en que fue nombrado Gouverneur de Simbaly, puesto que del que dimitió en 2017. No he tenido la fortuna de conocer antes al general Rangamadou, pero a jugar por la correspondencia que hemos intercambiado estos días pasados, no dudo de que habríamos congeniado, a pesar de ser de tierra. Posteriormente presentaré al segundo interviniente. De momento, Monseñor, se tabú. Merci beaucoup Amiral. Permettez-moi de vous remercier tout d'abord pour cette passionnante introduction et puis de saluer non seulement les participants que je vois à l'écran mais également ceux qui ont eu la gentillesse de s'intéresser à cette question fondamentale et donc de venir participer avec nous à ce débat ce soir. Lorsqu'on veut que l'Union européenne devienne un acteur stratégique et notamment dans le domaine de la défense, on pose probablement la question la plus difficile à résoudre et depuis des dizaines d'années que l'Union européenne existe, il y a eu une période de progression de cette question et maintenant on est dans une période de stagnation voire de doute. Donc vous ne serez pas surpris que je n'aborde pas d'emblée la question purement militaire des moyens nécessaires à l'Union européenne, des moyens militaires parce que bien sûr c'est une réalité mais la question est beaucoup plus fondamentale, la question est d'essence politique et diplomatique. Donc je commencerai plutôt par cet aspect-là, est-ce que les États de l'Union européenne partagent aujourd'hui la même vision d'une Europe qui soit aussi une puissance militaire ? Et ça c'est une question fondamentale parce que bien entendu chacun des pays de l'Union européenne ne fait pas le même effort en matière de défense et n'a pas la même conception de la défense de notre continent. Alors je prendrai quelques exemples avec des pays qui nous sont proches. La France par exemple, la France est extrêmement attachée à son autonomie stratégique et elle souhaite pourtant depuis des années une amélioration des capacités militaires de l'UE, en particulier en matière d'état-major international. J'ai été et les officiers français ont été pendant des décennies à Bruxelles, tant dans les réunions de l'OTAN que les réunions de l'Union européenne, à chaque fois on avait droit à un petit quart d'heure d'explication sur la position française. On nous demandait mais qu'est-ce que vous voulez les français ? Et en fait, nous, ce qu'on voulait c'est être des membres de l'OTAN actifs comme nous le sommes depuis la fondation de l'OTAN mais aussi des membres aidant à la construction d'une réelle puissance militaire européenne. Donc la volonté y est. En revanche, ce qui est très difficile c'est de concilier l'un et l'autre. Donc vous vous souvenez qu'en 1966, le général de Gaulle a fait quitter le commandement intégré de l'OTAN à la France. Ça a été un drame absolu parce que la France était, on va dire, le centre de gravité du dispositif de l'OTAN en Europe. Donc les Américains nous en ont voulu extrêmement longtemps mais c'était parce qu'on voulait disposer de notre autonomie stratégique, de notre dissuasion nucléaire et qu'en fait, c'était un peu incompatible avec le commandement intégré. Pour autant, les années sont passées et ensuite, c'est le président Sarkozy qui nous a fait rejoindre le commandement intégré de l'OTAN tout simplement parce qu'il y avait de plus en plus d'opérations dirigées par l'OTAN avec à chaque fois des soldats français mais on avait très peu de postes de responsabilité dans l'OTAN. Donc vous voyez que la France a fait un va-et-vient mais elle reste aujourd'hui très militante pour une défense européenne tout en tenant à son autonomie de décision nationale. Un autre grand pays bien sûr qui joue un rôle sur le plan militaire, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, en revanche, a tout fait pour ralentir le processus de montée en puissance de la défense européenne en rappelant en permanence la priorité qu'il fallait accorder à l'OTAN et à l'alliance avec les États-Unis. Bon, sa sortie de l'Union européenne en est un peu un révélateur et un aboutissement mais nous le verrons ça ne règle rien pour autant au niveau européen. L'Allemagne a subi depuis 1945 un fort contrôle politique que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan international et ceci en matière de défense. Donc, elle accepte volontiers la tutelle de l'OTAN se montre très active au sein de l'OTAN mais en revanche se montre prudente en matière de défense européenne alors qu'elle est en revanche extrêmement dynamique dans les autres domaines le domaine économique notamment. Il y a de fortes réticences internes en Allemagne qui rendent difficile l'engagement de soldats allemands dans les opérations extérieures par exemple. Donc, tout ça c'est une réalité qui est un peu un héritage de l'histoire mais aussi le fait que dans la vie politique intérieure allemande il y a vraiment des difficultés vis-à-vis de l'engagement militaire. Il y a les pays de la partie est de l'Union européenne eux qui demeurent marqués par la menace soviétique bien sûr et aujourd'hui par les tendances toujours hégémoniques de la Russie. Donc, ils font d'abord confiance aux plus forts c'est-à-dire à l'OTAN et aux Etats-Unis et on les comprend parfaitement. Après, je termine par les meilleurs, il y a nos alliés méditerranéens l'Espagne et l'Italie. L'Espagne et l'Italie sont bien sûr des acteurs importants mais j'observe vous pourrez me dire si je me trompe mais qu'au cours des dernières décennies ces deux pays l'un comme l'autre ont parfois bougé du fait des majorités politiques qui dirigeaient leur pays. On les a sentis si je prends l'exemple de l'Italie pour rester diplomate très 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 proche de l'OTAN à une période au point de se presque se brouiller avec la France au moment de l'opération en Irak et puis ou de la Libye par exemple ça a été un peu compliqué et puis plus distante récemment. S'agissant de l'Espagne vous en parler mieux que moi mais je pense que vous aussi vous avez d'autres d'autres centres d'intérêt notamment vers le sud avec la situation qui vous importe évidemment de la relation avec le Maroc le Sahara et la Méditerranée en général. Donc on voit bien que le paysage de l'Europe est quand même un paysage compliqué et je vais d'ailleurs continuer en en insistant sur le fait que le la primeur du politique sur le militaire est le propre de toutes nos démocraties européennes. Alors c'est tout à fait normal on a tous dans nos histoires respectives des moments où il y a eu on va dire cumul entre autorité politique et autorité militaire mais il est clair que dans la période moderne ce sont les autorités politiques régulièrement élus par le peuple qui vont donner les orientations militaires. C'est particulièrement vrai lorsque l'on veut engager des soldats à l'étranger et c'est ce qu'on appelle nous en France un pouvoir régalien c'est-à-dire que c'est vraiment l'État qui est responsable de l'engagement de ces soldats et qui doit rendre des comptes en cas de blessé en cas de tué etc. On voit bien que c'est là un aspect fondamental et avant d'arriver à ce qu'une opération européenne de combat soit commandée par une autorité unique il faudra bien un accord entre les différents pays de l'Union européenne pour que cette autorité unique commande des soldats venant des différents pays. On en est loin aujourd'hui alors l'OTAN a apporté une autre solution parce que c'est une alliance politique très ancienne et qui s'est ensuite développée sur le plan militaire mais pour l'Union européenne au niveau politique c'est encore insuffisant en termes d'organisation et c'est bien pour ça qu'on débouche ensuite sur la question des structures de commandement et je pense qu'on y reviendra dans les débats parce que bien entendu il faut savoir qui dans l'organisation de l'Union européenne peut avoir autorité sur chacune des armées alors la situation actuelle on va dire j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait eu des progrès il y a quelques dizaines d'années mais qu'on était un peu au point mort aujourd'hui en tout cas c'est l'impression que j'ai la défense européenne n'est pas la priorité affichée même si on sent poindre dans les discours actuels un renouveau d'intérêt alors la situation actuelle est marquée quand même par des événements importants qui ont rebattu les cartes vous l'avez cité Amiral le Brexit et le départ du Royaume-Uni nous privent quand même d'un acteur militaire très important qui est très lié à la France sur le plan militaire et dont les soldats ont été très souvent engagés à nos côtés dans les opérations extérieures il est évident qu'il faut faire maintenant sans les Britanniques deuxième point majeur bien sûr c'est le recentrage des Etats-Unis d'Amérique vers l'Asie et le Pacifique qui est de plus en plus marqué sachant que les Etats-Unis souhaitent néanmoins garder la main sur la défense de l'Europe au travers de l'OTAN bien entendu face à la Russie puisqu'on connaît la méfiance persistante des Etats-Unis vis-à-vis de la Russie donc les Américains demandent régulièrement aux Européens de mieux partager le fardeau au sein de l'OTAN vous connaissez la fameuse expression le burden sharing ils aimeraient bien conserver l'autorité suprême mais que les pays européens cotisent davantage modernisent davantage aussi bien leur capacité opérationnelle que les capacités stratégiques dont nous parlerons au long du débat et qui évidemment manquent cruellement à l'OTAN parce que c'est surtout les Américains qui les fournissent mais manquent totalement à l'Union Européenne à quelques exceptions autre élément important qui bouscule un peu les règles et bien c'est que l'engagement de l'OTAN en Afghanistan a montré les limites d'une alliance militaire conventionnelle engagée face à un adversaire asymétrique un mélange de guérilla et de terrorisme et on voit bien que sur le plan stratégique il y a besoin d'une remise en cause fondamentale alors bien sûr vous me direz mais il y a des forces spéciales oui oui il y a des forces spéciales qui sont les forces les plus adaptées bien sûr à la lutte contre les terroristes ou les combattants djihadistes isolés mais on peut se poser légitimement la question de l'utilité et de l'intérêt d'engager des moyens classiques très modernes très puissants je pense totalement à tout ce qui permet de bombarder dans la profondeur etc. au bilan on obtient des résultats ponctuels avec des destructions ponctuelles mais on a en retour de bâton le revers de la médaille avec des populations qui petit à petit nous sont hostiles et nous rejettent donc là on voit bien qu'il y a aussi pour l'OTAN une remise en cause bon je ne critique pas le départ de l'Afghanistan qui m'a fait beaucoup de tristesse et rappelé des biens bien tristes souvenirs c'est toujours très triste et pénible de voir des alliés quitter un théâtre d'opération dans des conditions aussi plus récemment encore l'affaire des sous-marins australiens qui a très très fortement frappé les responsables français entre nous on peut dire qu'ils ont même été vexés profondément vexés parce qu'ils ont été trompés et je dirais de façon ouverte notamment au moment du G7 en Cornouaille où il y avait la photo officielle avec tous les chefs d'État et puis une autre photo qui a été prise un quart d'heure avant ou un quart d'heure après avec les trois complices de Locus ça s'est très très mal passé dans certains esprits bon cette affaire elle nous rappelle simplement qu'il y a une guerre économique entre les alliés et je ne vous cacherai pas que quand les français avaient obtenu le contrat de l'Australie il y avait des alliés furieux et pas seulement aux États-Unis il y en avait en Europe aussi qui fabriquent des sous-marins et qui n'étaient pas contents du tout que la France obtienne un contrat de sous-marins classique puisqu'on est quand même très spécialisé dans les sous-marins nucléaires même si on sait faire des autres mais c'est aussi le révélateur de la perception croissante de la menace chinoise qui est quand même un élément assez majeur du paysage stratégique mondial et puis enfin cette affaire des sous-marins et l'alliance AUKUS nous rappelle qu'il y a il existe un cercle anglo-saxon dans le milieu du renseignement il est connu sous l'appellation Five Eyes et ce sont cinq pays anglo-saxons qui partagent pratiquement tout en termes de renseignement quand on sait la difficulté qu'il y a à partager du renseignement entre deux pays on imagine les liens très forts qui unissent ces pays et trois d'entre eux font partie des Five Eyes alors maintenant c'est la deuxième partie de mon propos quels sont les atouts des armées européennes et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour contribuer à cette capacité autonome stratégique ou non de la défense européenne et bien comme vous l'avez dit déjà Amiral je rappelle que nos armées européennes sont habituées à intervenir ensemble dans les opérations extérieures multinationales depuis des années et que ça se passe très bien que ce soit en ex-Yougoslavie puis au Kosovo que ce soit en Afghanistan ou ailleurs et bien nos soldats qui sont pour l'essentiel des soldats professionnels se connaissent se respectent mutuellement et sont prêts à s'engager au combat côte à côte et si j'insiste là-dessus moi je fais un terrien donc vous savez que dans les armées de terre l'homme est absolument central et ce que pense le soldat est central je le dis les soldats des différentes armées européennes sont prêts à s'engager sous les couleurs de l'Europe si on leur donne l'ordre et s'ils comprennent bien sûr la finalité de la mission donc ça c'est un capital précieux deuxièmement nos armées sont quand même modernes équipées en des munitions modernes sont entraînées et ont une expérience opérationnelle significative chacune de nos armées a eu des gens engagés dans des situations très délicates très dangereuses que ce soit en Irak que ce soit en Afghanistan que ce soit aujourd'hui au Sahel on a des vrais soldats donc on peut en être fier mais évidemment il faut si on veut qu'ils soient engagés sous la couleur européenne il faut avoir la capacité de les commander une chose est très importante c'est que nous dans l'armée française depuis longtemps on est parti du principe que nos soldats devaient être on va dire ambidextres ils devaient être capables d'être engagés sous les couleurs de l'OTAN sous les couleurs de l'UE ou sous les couleurs nationales et donc on a comme beaucoup de pays d'ailleurs adopté des procédures opérationnelles qui sont communes ou extrêmement voisines malheureusement on a dû adopter la langue anglaise pour les opérations multinationales parce qu'on était le dernier milieu qui résistait et c'est l'opération européenne en Yougoslavie qui nous a valu parce qu'on était commandé par un hollandais et le hollandais trouvait que le français non c'était pas correct donc il a tout fait pour qu'on ne parle plus qu'anglais bon ça c'était en 1991 j'y reviendrai toujours dans le registre de ce dont nous disposons et bien nous avons des capacités stratégiques mais c'est vrai que certaines sont on pense aux AWACS ou au ravitaillement en vol etc c'est surtout des capacités développées par les américains vous observerez d'ailleurs que les américains qui exportent volontiers tout type de matériel sont très réticents à exporter leurs équipements stratégiques les galaxies par exemple les C-17 ils les exportent ils ne les vendent pas à n'importe qui les AWACS pareil les ravitailleurs en vol toute une série d'équipements les drones armés ils sont très prudents là-dessus parce qu'effectivement ils savent que c'est un moyen d'acquérir un niveau stratégique alors nous avons les uns et les autres des capacités en renseignement aussi en munitions intelligentes tous ces programmes importants et stratégiques devraient logiquement pour l'Union Européenne être conduits avec une identité de vue politique diplomatique et économique c'est-à-dire qu'on devrait réussir davantage de coopération européenne et là encore on a régressé il fut un temps où français allemands et des tas d'autres pays espagnols italiens britanniques construisaient ensemble des hélicoptères des avions de transport etc ça continue mais c'est la portion congrue parce que certains pays de l'Union Européenne préfèrent acheter américains ou acheter ceci cela ça il faudrait quand même qu'on se discipline un peu parce que ça fait partie des capacités militaires alors maintenant il reste la capacité stratégique majeure qui est l'arme nucléaire vous savez qu'en la matière la France a fait depuis des années des propositions à ses partenaires européens pour étendre le concept de sa dissuasion nucléaire à une dimension européenne donc on a tendu la main aux autres pour l'instant force est constater qu'on n'a pas obtenu beaucoup de succès il y a des réticences idéologiques ou écologiques dans certains pays il y a aussi sans doute des pressions américaines qui ont pu jouer mais en tout état de cause voilà des exemples de capacités stratégiques qui pourraient être davantage partagés au niveau européen alors évidemment un engagement en opération ne peut pas se concevoir sous commandement européen sans des structures de commandement adaptées et là je sais que les deux amiraux que nous avons aujourd'hui avec nous sont encore plus compétents que moi en la matière et donc ils ne manqueront pas de revenir sur le sujet je pense que ce n'est pas inaccessible et si c'est précisément sur cette question d'état-major opérationnel européen que certains adversaires de la défense européenne se sont acharnés c'est parce que c'est bien là un point clé donc ça il faut que les pays européens acceptent de partager et il faut partager des hommes il faut accepter d'avoir des équipements informatiques de transmission etc qui soient compatibles et même alors on a on a un état-major européen bien sûr à Strasbourg on a on a certaines capacités mais tout cela est perfectif encore une fois parce que tout va dépendre de la chaîne de commandement vers le haut comment est-ce qu'on rattache et à quelle capacité de décision on rattache les forces militaires européennes des différents pays à celui qui prendra la décision et commandera les opérations voilà donc je voudrais conclure sans raconter ma vie je voudrais dire que la période actuelle ne me semble pas très favorable en Europe à une reprise dynamique des travaux sur la défense européenne parce que je trouve personnellement que l'ambiance entre les pays européens l'ambiance entre les institutions la commission le parlement européen les cours européennes de justice des droits de l'homme etc. et bien sont entrés dans des débats parfois extrêmement tendus avec un certain nombre de pays européens et pour des questions qui ne sont ni stratégiques ni militaires mais qui sont alors ça touche tous les domaines je sais que les points de crispation c'est souvent les affaires d'immigration des questions de société l'environnement l'élargissement de l'Union européenne etc. mais toutes ces questions là sont d'abord des questions politiques or l'Union européenne elle a été créée pourquoi ? pour éviter que la guerre ne redémarre en Europe c'est pour ça qu'en 1991 quand j'ai eu l'honneur d'être envoyé pour la première fois en ex-Yougoslavie c'était sous les couleurs européennes et pour éviter que les Balkans s'embrasent parce que vous savez très bien qu'après avoir subi la tutelle du maréchal Tito dans un régime d'inspiration communiste on a voulu pousser tous les pays des Balkans à la démocratie et donc tout naturellement chacune des parties de l'ex-Yougoslavie comme c'était quand même des tempéraments différents les serbes les croates la Bosnie-Herzégovine et bien ils ont tous voté pour leur propre leur propre responsable et puis ça s'est transformé en guerre et bien moi j'ai été là-bas d'octobre 91 jusqu'à février 92 avant que n'arrive l'ONU puis l'OTAN etc je voudrais vous dire que j'ai perdu un camarade un officier de marine qui est mort en janvier 92 abattu dans un hélicoptère italien par un MiG-21 yougoslav à ma connaissance c'est le premier mort français sous drapeau européen mais ce qui me frappe c'est que c'était il y a 30 ans que cet engagement s'inscrivait très clairement dans le cadre de la défense européenne il s'agissait d'un conflit sur le sol européen entre des populations avides de liberté avides de démocratie et bien même si on a réussi avec le traité de Dayton Paris en 95 à calmer la situation on a réussi à pacifier mais on n'a pas encore normalisé cette province toujours est-il pour ma part alors je regrette que 30 ans après la défense européenne est si peu progressée donc peut-être que nos pays pourraient être un peu plus sages et prudents dans le rôle et les contours des attributions de l'Union européenne peut-être qu'ils pourraient mettre un peu en veilleuse tous les conflits qui divisent d'ailleurs nos propres pays parce que dans tous les pays européens vous avez maintenant des tirages entre les partisans de telle ou telle mesure vis-à-vis de l'immigration des questions de société etc. Est-ce que c'est à l'Union européenne de régler ça ? J'en doute je pense que ce sont aux électeurs des différents pays de le faire en revanche à l'Union européenne oui elle doit relancer la dynamique pour obtenir la prospérité économique et puis permettre le nécessaire effort de défense que nos pays doivent faire j'ai forcément été un peu long amiral Mercier Monsignagal a tocado une série de ha tocado une série de puntos que merecería cada un d'ellos un debate pour si mismo desafortunadamente non t'enemos temps pour tout ce me reservo ici pour voir si au final peux insertar une question mais pour si acasso voudrais passer directement al almirante garcía sánchez a quien debo presentar el almirante fernando garcía sánchez con quien mantengo una gran amistad desde que él era un tierno alfer de navío y formaba parte de la dotación de mi primer mando de mar el patrullero cadarzo nació en granada en 1953 y en sus primeros años se hizo buceador de combate y embarcó en numerosos buques entre ellos el patrullero al que antes me referí fue jefe de ordens de los escoltas donde había estado yo también antes y de la 41 escuadrilla y jefe del estado mayor del grupo aeronaval de la flota mandó el patrullero del mismo tipo villamil la unidad de buceadores de medidas contra minas la corbeta infanta el buque de aprovisionamiento marqués de la ensenada y donde participó en la sanaformed mandó también la operación de la otan active endeavor en el 2003 fue profesor de las escuelas de guerra naval y superior de las fuerzas armadas y fue jefe de planes estratégicos del estado mayor de armada otro sitio donde siguió esto en mis huellas ya de almirante fue segundo jefe del estado mayor de armada hasta 2011 cuando fue nombrado jefe de estado mayor de la en el sitio más importante almirante tienes la palabra almirante muchas gracias y muchas gracias también no solo por la presentación sino por recordar ese tiempo en el que estudia tus órdenes en el patrullero en la fast patrol boat y que fue hace dos días o sea que me ha hecho rejuvenecer muchísimo la verdad de esa época bueno también quiero agradecer al centro para la seguridad internacional de la universidad francisco de victoria y a la fundación faiz la oportunidad de estar en este debate y al general al maduro por su interesante disertación donde ha tocado como decía el almirante del pozo temas que por sí solo provocaría una conferencia para su discusión yo brevemente y también saludando a todos los seguidores de este seminario de este webinar espero que estén interesados en todos estos temas y les esté resultando atractiva la presentación voy a centrarme en dos aspectos que se han tocado no solo en estas dos presentaciones anteriores la magnífica presentación del albirante del pozo y la no menos reseñable presentación del general de maduro son los temas el primero la relación que se ha hablado antes y se ha hablado en otros reuniones de este seminario la relación entre la autonomía estratégica y la transformación militar si queremos que la unión europea tenga autonomía estratégica pues hace falta una transformación militar eso yo creo que es clarísimo y luego me atrevo a presentar una hoja de ruta con diez pasos donde habría que impulsar no de forma consecutiva sino incluso de forma simultánea ciertos aspectos muchos de ellos políticos como ha dicho el general Raghmadou ciertos aspectos que hacen necesario y si no se potencia imposible el llevar a cabo una transformación militar empezaré respondiendo a la pregunta titular de esta reunión o sea necesita la unión europea una transformación militar para ser un mayor strategic player un actor importante estratégico o dicho otras palabras para tener su autonomía estratégica la contestación categórica desde mi punto de vista es sí es sí pero como hemos visto en las anteriores presentaciones es un elemento muy difícil no hay nada imposible pero es muy difícil por una serie de razones que todos conocemos y se han impuesto lo que no cabe duda es que ahora mismo existe un impulso un viento en popa en la unión europea hacia esa autonomía estratégica ¿por qué existe ese impulso? quizá por la situación de incertidumbre estratégica que vivimos y por el resquebrajamiento de las estructuras de seguridad clásicas de los últimos 10 20 años así la la presidente de la comisión europea decía de que efectivamente hay que ir a esa autonomía estratégica que la unión europea puede hacer mucho pero que los estados miembros tienen que hacer pues mucho también quizá mucho más si queremos llegar a ser una un actor importante o dicho en otras palabras si queremos tener esa autonomía estratégica la autonomía estratégica al incluir la transformación militar en su desarrollo pues condicionará elementos de esa transformación este movimiento en este en esa situación estratégica de incertidumbre nos lleva a que en la unión europea exista preocupación por el asunto y parafraseando al presidente del consejo a Charles Michel pues dice que el año 2022 será el año de la defensa europea o de la unión europea de la defensa veremos a ver cómo evolucionan estas cuestiones la autonomía estratégica para mí tiene dos ideas conductoras que son realmente importantes y una serie de condiciones yo creo que hay tres que son también muy importantes importantes porque influyen o influirían en la transformación militar que se integrara dentro de esa autonomía estratégica las dos ideas son integración e influencia está clarísimo que una autonomía estratégica pide integración integración en general de muchos factores se ha hablado anteriormente y y también integración para conseguir influencia hoy en día es importante influir Europa quiere influir sin una capacidad estratégica autónoma no se puede influir y la influencia es el indicador de la fuerza de los estados o la fuerza de las alianzas sin autonomía estratégica sin integración europea pues cada país de los 27 buscará la solución a su problema de dónde está en esta competencia estratégica que estamos viviendo y no cabe duda que esto dañará la cohesión de la unión las condiciones para mí importantes de este proceso porque la autonomía estratégica no es un sino sino que es un proceso a conseguirlo y un proceso realmente a largo plazo precisamente el título de este seminario o de este grupo de reuniones de este grupo de seminarios habla de la autonomía estratégica o de la defensa europea para el año 2030 o sea que tenemos que plantearlo como un proceso pues ese proceso de la autonomía estratégica es un proceso holístico es un proceso donde no sólo tenemos que hablar de la transformación de la defensa sino que hablar de la transformación tecnológica de la investigación y defensa de la industria de la industria de defensa del comercio de objetivos políticos y de formación de educación y de valores europeos fundamentales en estos momentos otra condición importante estas condiciones como digo quiero recalcarlas porque tienen que influir en el proceso de transformación militar si se pone en marcha la transformación militar necesita integración y depende de una decisión política se ha dicho antes en montañas de ocasiones pero el political will es fundamental si no hay una decisión política a nivel de unión europea a nivel de estados miembros pues estamos hablando por luego otro elemento que condiciona este proceso de autonomía estratégica es que para mí el enlace transatlántico y la alianza atlántica son los elementos fundamentales que no solo hay que preservar sino hay que potenciar son como las redes de seguridad y los capacitadores de esa autonomía estratégica europea dicho esto y establecido este esta relación entre autonomía estratégica y la transformación militar paso a un decálogo de elementos que había que desarrollar para avanzar hacia esa en esa transformación militar y para conseguir esa autonomía estratégica para mí es primero la voluntad política después hace falta profundizar en una cultura estratégica común hay que compartir la evaluación de la amenaza tenemos que integrar objetivos políticos tenemos que desarrollar en la unión europea procesos de decisión practicables y ágiles tenemos que ejecutar creo yo acciones a corto plazo para influir para demostrar que queremos influir para enviar el mensaje de que Europa quiere ser un actor importante en el escenario internacional tenemos que buscar financiación europea a través de los países miembros para todas estas operaciones y luego que quizás sea el elemento más debatido pero que sin lo anterior es imposible avanzar en él tenemos que pensar en el alistamiento disponibilidad de las fuerzas que se utilizarán tenemos que ver qué capacidades queremos integrar sin conducir mirando por el espejo retrovisor sino mirando hacia las amenazas presentes y del futuro que son a las que tenemos que hacer frente y tenemos que integrar la industria de defensa salvaguardando siempre el enlace transatlántico que como he dicho antes para mí es una condición necesaria para conseguir la autonomía estratégica de la Unión Europea yendo rápidamente por estos puertos que son más que puertos que dan paso al siguiente puertos que pueden avanzar cada uno en su línea pero que para mí son necesarios para conseguir esa transformación militar el primero es la voluntad política decía la presidente de la Comisión Europea hace poco que el problema no es falta de capacidades en este proceso de transformación militar el problema no es falta de capacidades sino el problema es falta de voluntad política en el act of política esto está clarísimo un elemento que potencia o que potenciaría ese cambio de la voluntad política sería que no cabe duda que una transformación militar un proceso de autonomía estratégico favorecerá o favorecería la cohesión de la Unión Europea pero para ello hace falta un liderazgo estratégico muy potente tanto a nivel Unión Europea como a nivel de los países previos porque los intereses nacionales como ha expresado perfectamente el general Raj Maduro son muy fuertes y hay que apuntar a un horizonte 2030 es un horizonte plausible hay que apuntar a un horizonte medio o largo plazo el año que viene la Unión Europea va a tener una cumbre sobre la defensa europea y bueno en esa cumbre puede ser una oportunidad de ver si existe ese liderazgo estratégico si existe esa voluntad política para avanzar en este proceso el siguiente punto es conseguir una cultura estratégica común yo creo que todos estamos de acuerdo que vivimos un entorno las siglas estas VUCA o VUCA que marcan un entorno estratégico vulnerable incierto complejo y ambiguo como unas estructuras de seguridad que se están resquebrajando con una geoestrategia que ya la geo hay que unirle la geociberestrategia con unas tecnologías emergentes y disruptivas muy potentes y con una competencia entre los actores principales donde quiere estar la Unión Europea que es civil y militar China habla ya de la fusión de los esfuerzos militares civiles que es multidominio o sea trabajamos simultáneamente en el escenario físico en el escenario virtual en el escenario informativo y psicológico que es multifuncional trabajamos en el mundo de la diplomacia en el mundo de la información en el mundo militar y en el mundo de la seguridad pública en el mundo de la economía no está centrada en una región determinada sino que es global y encima en ocasiones la capacidad de influir puede ser más importante que la capacidad de compañero esto hace que esta cultura estratégica tiene que ser común si no no sabemos hacia dónde queremos ir y hacia dónde queremos llevar esa transformación el año que viene también es un momento crucial va a haber una brújula estratégica de la Unión Europea posiblemente en el verano del 22 y el concepto estratégico de la Alianza el nuevo concepto estratégico de la Alianza Atlántica se discutirá también y posiblemente se apruebe en ese verano hay que ver si estos documentos de alguna forma enfocan esa cultura estratégica porque sin una cultura estratégica común es muy difícil hablar de autonomía estratégica y por supuesto es muy difícil hablar de transformación militar tenemos que compartir la evaluación de la amenaza el general es un experto sabe lo difícil que es comunicar las diferentes agencias de información y de inteligencia pero es fundamental porque la transformación militar tiene que estar enfocada a la amenaza a la amenaza que tengamos hoy a la amenaza que tendremos mañana a los riesgos y a los desafíos parece que hay desafíos globales que todos aceptamos el cambio climático la inmigración irregular los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas el terrorismo internacional el crimen organizado la ciberseguridad la seguridad marítima y espacial la pandemia o las seguridades sanitarias las catástrofes naturales la seguridad en la cadena de suministros la seguridad energética múltiples desafíos pero la prioridad con que los aceptamos pues varía ostensiblemente entre los 27 estados miembros de la Unión Europea después a esto se suma la competencia hegemónica de las potencias la competencia hegemónica pues está provocando una carrera armamentística de nuevo sin paragón está poniendo aumentando los riesgos de la amenaza nuclear y está poniendo en erosión los valores de unos componentes unos actores frente a sus adversarios valores porque una de las formas de actuar de un actor hegemónico contra otro es erosionar sus instituciones erosionar sus valores provocar o producir tendencias centrífugas en una palabra debilitar la sociedad del oponente o del adversario todo esto hace que el centro de gravedad presente y futuro de la seguridad vaya hacia la defensa y la promoción de los valores el valor de los valores está en alza con todo ello la naturaleza de la guerra ha cambiado estamos en una guerra permanente 7 días 24 horas asimétrica multidominio multifuncional y bajo una amenaza de carácter si no compartimos una evaluación de la amenaza es también muy difícil hablar de qué transformación militar queremos porque corremos el riesgo de hacer una transformación militar mirando en el espejo retroísimo hay que avanzar en la Unión Europea en la integración de objetivos el debate tradicional en la Unión Europea desde hace 20 años hasta ahora era ¿es posible un ejército europeo sin una integración en la política común exterior de seguridad y defensa? la respuesta ha sido siempre no no puede haber un ejército sino una integración de la política común exterior de seguridad y defensa ahora parece que puede haber elementos más ágiles de actuación y se trata de buscar esos elementos más ágiles de forma que no existiendo una integración total pero existiendo integraciones parciales puede haber también acciones parciales dentro de la política de transformación militar y de actuación militar pero lo que parece claro es que hablando de 2030 hay que establecer objetivos a medio y largo plazo y siendo consciente que cada vez que se establece un objetivo político después de una estrategia hay que añadirle un plan un programa y un presupuesto si no estos objetivos se quedan completamente vacíos y sin posibilidad de llevarlos a cabo que es un poco la experiencia del mundo militar o de la Unión Europea que tiene el mundo militar en los últimos años la Unión Europea necesita desarrollar procesos de decisión practicables los procesos de decisión a 27 son prácticamente inviables una de las líneas que se puede investigar y que de hecho creo que se está investigando en la Unión Europea es la utilización del artículo 44 del tratado de la Unión que hasta ahora no se ha aplicado que permite al Consejo asignar una misión militar a un grupo de países miembros que lo deseen y que dispongan de capacidad para ello y que participen de forma voluntaria en un despliegue independientemente de que otros países se nieguen a aportar fuerza bajo el paraguas del Consejo coordinados con la Unión Atlántica bajo la bandera de las Naciones Unidas o con las condiciones que se determinen pero es fundamental que haya procesos de decisión practicables porque si no como ha sido hasta ahora las herramientas militares de la Unión Europea son inutilizables Yo creo que es importante ejecutar acciones a corto plazo para enviar mensajes de influir mensajes de que se quiere influir se quiere ser un actor estratégico importante Ya el informe de la Unión Europea después de tres años de su estrategia global hablaba de que la estrategia no puede ser un ejercicio teórico que tiene que haber una definición práctica de objetivos a conseguir y prioridades Si no si no ejecutamos acciones que ya marquen lo que la Unión Europea quiere hacer la autonomía estratégica será solamente un proposal on paper con ningún efecto práctico será algo totalmente retórico Yo como ejemplos de estos objetivos aunque puedan parecer utópicos la Unión Europea podría plantearse tomar por ejemplo el mando de las operaciones en el Sahel relevando a Francia a la Operación Tacuba que están poniendo en marcha con un enfoque antiterrorista de desarrollo sostenible anticorrupción y de adiestramiento militar con la bandera de la ONU y siendo la Unión Europea la que ejerce el control y el mando de esta operación La Unión Europea podría ejercer el mando y el control dentro de la OTAN de la Alianza Atlántica del despliegue en la frontera rusa el despliegue terrestre en la frontera rusa y el despliegue aéreo en los cielos bálticos La Unión Europea podría desplegar fuerzas en el Mediterráneo en el Mar Negro o en el Mar Báltico para equilibrar el despliegue ruso o para compensar el despliegue chino cuando así ocurra En cualquier caso también tiene que hacer visible el pilar de la Unión Europea en la Alianza Atlántica sus capacidades sobre todo en el nuevo concepto de la estrategia de la Alianza que posiblemente se apruebe el verano En cualquier caso hoy en día que vivimos de mensajes y que los mensajes mueven a los pueblos mueven a las poblaciones mueven a los individuos yo creo que sin mensajes todo esto se queda en un ejercicio muy teórico o muy retórico Hace falta financiación europea Los presupuestos son los que son los países son los que son y necesita algún sistema que los países a través de sus presupuestos y a través de mecanismos de la Unión Europea se pueda apoyar esta transformación militar que por supuesto necesita presupuestos El marco financiero plurianual de la Alianza del 1927 ya ha asignado 13 millardos de euros para la seguridad y defensa de esos 13 millardos de euros 7 millardos están en el Fondo Europeo de Defensa y millardo y medio está en el mecanismo Conectar Europa para el transporte militar terrestre y yo creo que hay que seguir avanzando en esto hay que buscar marcos financieros que haga que la Unión Europea decida tomar una acción vea que países puedan hacerla vea que fuerzas puedan hacerla y establezca los presupuestos necesarios para ejecutarlo y pasamos al elemento más controvertido pero que sin avanzar en todos los pasos anteriores pues prácticamente no tiene futuro que es el alistamiento y disponibilidad de fuerzas en Europa tenemos los Battle Group que se crearon 1500 soldados con el cuchillo en la boca listos para actuar en 10 días en operaciones de 30 días con 120 días de actuación rotando este nivel de ambición muy ágil y muy concreto que no se ha utilizado prácticamente relegó al más ambicioso de los Helsinki Headline Goals de hace 20 años que hablaban ya en el 1999 de la capacidad de desplegar entre 50.000 y 60.000 personas durante un año y manteniéndolos continuamente mediante esto también quedó en intentos que sin toda la sin el political will y sin toda la capacidad anterior pues no tienen posibilidad ahora se vuelve otra vez a poner en activo toda esta dinámica y el jefe de la de la política exterior de la Unión Europea Josep Porrell abogaba hace poco por desplegar 5.000 hombres o ser capaces de desplegar 5.000 hombres en una fuerza de actuación rápida de la Alianza Atlántica los ministros de Defensa y de Exteriores van a discutir este mes de noviembre estos asuntos el presidente francés como bien ha dicho el general Armadour lleva desde el año 17 clamando por una fuerza europea y clamando desgraciadamente en el desierto la la capacidad de hacer la posibilidad de hacer realidad esa europea de la defensa se ve siempre frenada por la ausencia del political muy tan vanido pero tan real mi postura es de que yo creo que la Unión Europea tendría que ir aceptando que se asumen y se avanzan en todos los postulados anteriores hacia un núcleo de fuerza conjunta es algo parecido a los a los Helsinki Headline Goals algo parecido pero más modesto y algo superior a los Battle Group o sea conseguir que los países tuvieran listos para 30 días y 30 días de combate una serie de fuerzas que serían gestionadas o tendrían que ser gestionadas a través del artículo 44 de modo de qué países quieren participar y con qué fuerzas quieren participar y organizando los grupos tácticos necesarios para realizar determinadas acciones que no solo serán militares sino que serán en muchos casos en la mayoría de los casos cívico-militares yo creo que por otro lado hay que reforzar las estructuras de mando y control como decía también muy bien el general Raj Madhul ya se dijo en la estrategia global de seguridad de la Unión Europea ya en el año 17 que hay que reforzar las estructuras necesarias para planear y conducir operaciones se ha creado el centro de conducción y ordenamiento visitado el MPCC el Military Planning and Conduct Capability que ha recibido la Full Operation Capability en el año 20 y bueno pues todo y está llevando a cabo aunque son operaciones de adiestramiento pero controlan las operaciones de adiestramiento en Mali en Somalia y en la República Centroafricana y hay que potenciar estas capacidades de mando y control y luego utilizar también los cuarteles generales nacionales que están ofrecidos a la Unión Europea para resolver actuaciones concretas y que para cada actuación podría designarse a uno de ellos como ocurre por ejemplo en la operación Atalanta en el Índico que el cuartel general que dirige la operación desde el punto de vista operativo es el cuartel general del almirante de Acción Marítima en Cartagena en España y es el que dirige la operación pues cada una de estas acciones de carácter militar o cítico militar que la Unión Europea ponga en marcha pues podría utilizar uno de los cuarteles generales necesarios ofrecidos y si no dirigirla sobre todo desde el punto de vista estratégico con este MPCC desarrollado de una forma más inmensa y el siguiente paso es el de integración de capacidades integración de capacidades yo creo que llegar a un ejército europeo no lo veo practicable pero si se puede ir avanzando en integrar ciertas capacidades yo he reseñado una serie de ellas que no pueden ser todas pueden ser algunas pero en cualquier caso lo que sí es importante es que las capacidades se integren y la forma de integrarlas que hoy en día es más fácil esa integración ya que no hacen falta elementos en muchos casos no hacen falta elementos de infraestructura los elementos de enlace hoy en día hacen posible integraciones incluso adiestramientos en ese mundo virtual que luego sobre el terreno se pueden poner en práctica de una forma mucho más eficiente pero para enseñarlo rápidamente y no extenderme mucho creo que primero son los sistemas de mando y control hay que avanzar en sistemas de mando y control en la capacidad de mando y control que puede ser integrado dentro de sistemas de mando y control de la alianza atlántica utilización de inteligencia artificial gestión de grandes bases de datos computación práctica en el futuro cercano pero hay que conseguir una mayor velocidad de mando y procesos de decisión mucho más eficientes hay que integrar los servicios de inteligencia de información ya la presidente de la comisión europea hablaba de poner en marcha la unión europea un Joint Situation Awareness Center y bueno pues hay que avanzar en esa línea porque sin una inteligencia de información común pues poca transformación militar podremos desarrollar hay que integrar las capacidades de la defensa hay que contar con la fuerza nuclear francesa lo ha dicho general pero un actor estratégico importante pues hoy en día no puede y siendo Francia un elemento fundamental de la unión europea hay que contar con esa fuerza nuclear y ya el presidente Emmanuel Macron ha ofrecido ese diálogo estratégico nuclear a la unión europea hay que el servicio médico operativo se podría integrar el transporte el transporte terrestre aéreo y marítimo hay que mejorar su integración integrar las fuerzas de operaciones especiales integrar sistemas estratégicos de armas estas las tecnologías emergentes es muy importante seguirlas e ir integrándolas ya en la panoplia de armas de una transformación militar puede identificar estamos hablando de la propulsión hipersónica de los escudos de misiles de vehículos de control remoto aéreos marítimos terrestres de satélites de comunicaciones seguras todo en línea con las tecnologías emergentes sincronizar estos objetivos de capacidades militares con la industria de defensa europea profundizar en la integración de las capacidades de seguridad marítima de la defensa aérea y de la defensa espacial coordinados y complementados o de acuerdo con la alianza atlántica y para finalizar pero no por eso menos importante mantener y promover nuestros valores creo que es algo fundamental el avanzar en la educación en la formación para que los valores europeos sean asumidos y sean entendidos por todos los que nos consideramos unión europea a mí me gusta mucho la idea sé que tiene muchas dificultades el servicio nacional universal del presidente Macron para Francia y creo que no sería descabellado intentar aunque sí muy difícil un servicio europeo universal para intercambiar los conocimientos y las relaciones entre nuestros jóvenes y valorar lo importante que tiene Europa y lo necesario que es defender no sólo a título europeo sino a título individual esos valores decía Josep Borrell el jefe de la política exterior de la Unión Europea que la gran cuestión de este ciclo es quién prevalecerá si la democracia o el autoritarismo si queremos que prevalezcan los valores europeos pues tenemos que potenciar esta actividad y por último la integración de la industria de defensa es lógico que hay que ir integrándola el programa PESCO ya integra parte de esta economía de esta economía de esta industria hay que avanzar en esa integración en programas y demás y en la Unión Europea los programas PESCO y el Plan de Acción de Defensa Europeo pues están en marcha pero hay que ser muy agresivo y ser conscientes que la revolución tecnológica con su velocidad vertiginosa puede dejar atrás todos estos programas y que luego existen pequeños campeones nacionales e intereses nacionales que dificultan grandemente esta consolidación industrial el camino como se ve no es fácil es un camino a medio y largo plazo pero si la Unión Europea quiere ser además de un gigante económico un gigante político y un gigante militar no tiene más remedio que avanzar en su economía estratégica y avanzar en su transformación militar integración e influencia para mí son las palabras claves muchas gracias y me someto a el turno de preguntas que corresponda muchas gracias almirante me temo que no te vas a someter porque el tiempo se nos ha echado encima y estamos a dos minutos del final de lo que nos permiten en este momento no hay preguntas no veo preguntas en el chat yo tenía pensado hacer algunas pero también me las voy a comer esto con patatas porque no no me da tiempo de ponerlas creo que resumiendo creo que esto los dos ponentes han coincidido y conmigo también ciertamente en que las fuerzas armadas de las naciones de los estados miembros de la unión europea son perfectamente capaces de operar juntas e integrarse esto y esto sin ningún problema llegar a fuerzas armadas europeas como tales como se viene diciendo en la prensa creo que estamos todos de acuerdo en que eso es no es posible no es posible ciertamente ahora incluso es posible que no sea deseable y que toda toda esa integración depende mucho más del nivel político además esto el almirante García Sánchez ha mencionado algo que es la mayor importancia que es antes de pensar en poder operar a las fuerzas armadas de las naciones europeas todas juntas y con un solo objetivo habría primero que unificar más la relación entre los servicios de inteligencia de las naciones porque eso es previo creo que es una reflexión importante a mí me hubiera gustado introducir en la discusión el tema de la especialización nacional que suele ser tabú en algunas naciones pero que en la práctica va apareciendo en las más pequeñas sobre todo Eslovenia pretende contribuir exclusivamente con buceadores de combate Estonia en la guerra ciber Bélgica durante muchos años quiso ser el maestro de la guerra de medidas contra minas y bueno porque no Francia es el especialista en la discusión nuclear obviamente es el único que la tiene se podría hacer algo en ese sentido pero en fin como digo no hay tiempo para desarrollar un aspecto que creo que es también muy interesante dicho todo esto debo agradecer a los dos los interesantes ponencias que han presentado y que insisto deberíamos de poder desarrollarlas mucho más y ya con el tocando el final el tiempo le doy la palabra a don Ignacio cosido que tiene que decir algo antes de cerrar la sesión muchas gracias a los dos pues muchísimas gracias Fernando y muy poco que añadir únicamente agradecer a nuestros ponentes a los dos magníficos ponentes que hemos tenido esta tarde y también a los que han ido participando a lo largo de estas sesiones pues el esfuerzo que han realizado y la luz que nos han aportado en relación con una cuestión tan importante tan de actualidad además como es el tema de la defensa de la seguridad europea organizar cosas con FAES es siempre fácil y espero que este serie de seminarios sobre seguridad europea que hemos organizado pues pueda tener continuidad en esta cooperación entre la Universidad Francisco de Vitoria el Centro de Seguridad Internacional y la Fundación para Análisis y Estudios Sociales y quiero agradecer muy especialmente a Mira Milosevic que realmente mi papel de codirector pues ha sido de acompañamiento porque ella es una gran organizadora y lo ha hecho de manera magnífica o sea que muchísimas gracias Mira es un placer poder trabajar contigo hemos tenido una triple perspectiva y hemos cerrado con dos magníficas ponencias sobre la visión militar de la defensa europea hemos tenido también una visión política con dos europarlamentarios uno muy del sur oeste y otra muy del nor oeste o sea que con dos visiones muy complementarias y también un primer panel de think tanks con una visión más académica sobre el futuro creo que del conjunto de estas visiones pues podemos aportar o hemos podido aportar algunas ideas algunas propuestas que puedan ser interesantes en este debate si me permiten una última ultimísima reflexión porque está todo dicho muy muy personal no me gusta excesivamente el término de autonomía estratégica me gusta más el término actor estratégico para la Unión Europea creo que el debate tiene que ser en positivo no es una autonomía frente a nadie ni contra nadie es un actor que tiene yo creo que el derecho la obligación de actuar estratégicamente en un mundo muy complejo hay quien piensa que todo puede seguir igual yo tengo la impresión de que pensar que Estados Unidos va a seguir garantizando a los europeos su seguridad en las próximas décadas como lo ha hecho en los últimos 60 años puede ser muy arriesgado porque puede ser que Estados Unidos pues tenga otros intereses tenga otras prioridades y por tanto Europa pues tenga un problema de seguridad ante el que haya que actuar en todo caso me he permitido introducir después de escuchar estas dos tan sugerentes ponencias esta única idea pero estamos fuera de tiempo e insisto mi única intención era agradecer y dar la enhorabuena a Mira a FAES y a la organización de este seminario muy bien pues damos por clausura